Con fe e ilusión las familias pegan las imágenes de sus seres queridos en las esferas y las amarran unas junto a otras con hilos que representan la esperanza de que un día podrán encontrarlos. Al desaparecer a un ser querido de nosotros, desaparecen prácticamente a todos porque todos quedamos mal. Carmela participó con la fotografía de su esposo en el memorial de los desaparecidos. Este año ella y cientos de buscadoras lo colocaron en una estrenada de la capital mexicana. Ahí donde todos pueden ver sus fotografías y los datos de la última vez que tuvieron contacto con ellos. Esto es como sentir los que todavía están con nosotros, que aún los seguimos buscando y los seguiremos buscando hasta encontrarlos. Hecho búsqueda hasta donde te imaginas. Jacqueline también se unió a esta iniciativa porque hace año y medio que no sabe dónde está su hija. Justamente se hacen estas fechas porque para nosotros es más fuerte. En estas fechas los extrañamos todavía aún más, duele más esa silla vacía. Es por eso que hacemos este acto de amor para ellos. Las esferas que permanecerán en un parque público hasta el 14 de enero son solo una pequeña muestra de la gravedad de dicho problema en este país. Las cifras oficiales indican que hasta hoy hay más de 96 mil personas de las que nada se sabe en esta nación y cada día por lo menos desaparecen 23 más. Y eso hablamos de las denunciadas. Esta activista asegura que en el 2021 los delincuentes no tuvieron clemencia y la lista de ausentes siguió creciendo sin parar. En los últimos tres años van más de 25 mil desapariciones nuevas. Algunos de ellos están en este jardín de la memoria en el cual con cada adorno los suyos gritan en silencio que no los han olvidado. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.